Música Al trabajar soy responsable de ordenar y guardar cada cosa en su lugar y así las encuentro la próxima vez Soy responsable así como ves, en mi casa soy responsable de hacer mi tarea y llevar la vista a lo que Así mi maestra podrá saber cuánto he aprendido y qué bien me lo sé No es cosa, responsabilízate, eh, eh, no es cosa, responsabilízate, eh, eh Ser responsable es mucho mejor, lo demuestro en mi casa y en mi escuela, sí señor Cuido mis cosas y las de salud, cuido mi ciudad y cuido todo por amor Responda, responsabilízate, eh, eh Responda, responsabilízate, eh, eh Responda, responsabilízate, eh, eh Ser responsable es mucho mejor, lo demuestro en mi casa y en mi escuela, sí señor Cuido mis cosas y las de salud, cuido mi ciudad y cuido todo por amor Ser responsable es mucho mejor, lo demuestro en mi casa y en mi escuela, sí señor Cuido mis cosas y las de salud, cuido mi ciudad y cuido todo por amor Ser responsable es mucho mejor, lo demuestro en mi escuela, sí señor